El clan luego sí que me lo encontré como una semana después que nos volvió a tocar ahí en otra batalla una dual que iba yo con Robledo y cuando me vio sí que me dijo aquí está el chabón que me ha palizado el otro día lo que más me ha preguntado a la gente ¿de qué manera te dieron la noticia de que ibas a estar en la final nacional? gente hay que decir que le he propuesto ya 30.000 veces a Khan que se suba a Van Mowgli y siempre llega el momento de quedar y al final ocurre algo de que él no puede o yo no puedo, primera explicación que doy aquí me lo pregunto para que me dejen tranquilo, cuando coincida con él no me ocurre nada cuando coincida con él lo haremos muy buena que pasa familia tenemos aquí un invitado más que especial tenemos a Benet super activo también tenemos aquí atrás Ezequiel ¿has sentido como subió tu follower? matando la grasa ¿hemos subido otros seguidores? no has notado vale pues estamos aquí ahora mismo en una calle perdida una gasolinera de por ahí de Cantabria seguimos o ya hemos pasado no tengo ni idea no tengo ni idea por ahí, por España lo único que sé que hay cabras por aquí hay de todo ¿no? tu madre es una cabra super activo y nada por si hay algún despistado decir que Benet está en todas las finales nacionales de freestyle de batalla esta es la Red Bull esta es la BDM esta es la Golbate la ha ganado la supremacía baja el primero en el ranking para subir a las FMS o sea ahora mismo hacen una competición de badminton y se clasifica para la final nacional de badminton de locos final nacional de badminton ¿te imaginas tú? ¿te imaginas? me metería de rebote de algún modo ¿sabes? increíble solo porque tengo que estar no, no, pero están todas ¿no? sí, sí bueno las importantes así digamos las más grandes ¿sabes? sí, este año sí tío ¿se puede decir que hace 365 días eras un anónimo? medio anónimo anonimillo anonimillo por un tongo que hubo ahí a que ahora vamos a hablar hace un año tío ya en plan había, lo de clan fue como en marzo el marzo anterior hace un año o sea, ya había pasado tiempo pero todavía tampoco era como ahora ¿sabes? sí que había estado yo que sé estaba clasificado para la nacional de BDM alguna cosilla pero no era como ahora tío pero bueno ahora llega el punto en el que está incluso en el badminton imaginaros ya lo ha hecho aquí una locura sois muchísimos los que me habéis dicho por favor trae a BN trae a BN porque si es verdad que yo creo que a día de hoy eres de los freestyler MC que la gente menos conoce en el sentido de que te ven rapear y ya está tú no cuentas por ahí nada ni nada sí, poco la verdad no soy tampoco muy muy activo por redes sociales en plan ¿sabes? como de centrado en eso ¿sabes? sí que subo alguna historia y tal pero nada subo más cosas cuando estoy con los chavales como cualquier otro chaval normal ¿sabes? como que no estoy contándoles mucho ni de mí ni nada no soy muy activo en ese sentido tío pero ahí tío hoy te activo ahí yo ¿no? yo activo sí, sí no es que no quiera contar nada es simplemente que yo con las redes no estoy ahí ¿sabes? no tengo alma de youtuber tío y nada para comenzar por el principio para que todos te conozcan un poquito más ¿cuántos años tienes? te iba a decir ¿cuántos años tienes? ¿qué edad tienes? imagínate tú ¿cómo voy yo? ¿cuántos años tienes? ¿cómo te llamas? ¿cuándo empezaste? etcétera un poquito todo para que la gente se ubique dale pues mira yo me llamo Javi Javier y tengo 20 años del 1998 tío de Madrid de toda la vida y nada yo empecé bueno escuchando rap hace muchos años tío en 2010 o por ahí llevo 10 años así que tendría en ese momento 11 con 11 años yo ya empecé a escuchar rap tío y nada ¿con 11 años? ¿lleve ya 9 añitos? claro entonces lo que es escuchando rap llevo mucho tío 9 años sí por ahí en plan como que desde que yo empecé a escuchar música la música que yo escuchaba ¿sabes? que yo ya me ponía mis cascos tal era rap siempre tío lo que pasa que no rapeé sí que con 14 hice como un intento en verdad tío porque un colega del instituto me dijo que iba a ir a una batalla que le faltaba a uno en plan y yo no sabía que eran las batallas pero me gustaba mucho el rap tío y dije va yo voy para allá tal no sé qué y como que empecé a entrenar ¿sabes? la semana esa en la ducha en plan con 14 años cuando estaba en casa entrenaba en plan va va que este fin de tal era eso este fin de verificio y sí sí tal cual y nada en plan se suspendió la batalla esa al final ¿sabes? y yo como que seguí un poco rapeando pero como no rapeaba a nadie en aquel entonces porque además era un momento en el que tampoco había batallas para ver porque estaba el parón de Red Bull ¿sabes? en ese momento porque el 2000 tiempo bueno ¿no? no en el empezar a escuchar rap sí por ahí 2009 no sé pero me refiero yo cuando descubrí el freestyle digamos que no había Red Bull era 2012 a lo mejor ¿sabes? entonces en ese momento yo me descubrí algunas batallas por YouTube me las vi ¿cuál fue la primera que tú recuerdas que viste? la primera primera no sé en plan recuerdo las primeras ¿sabes? no sé cuál sería la primera pero recuerdo que en ese momento veía de Argentina de parque de lo que se llamaba jalabalusas me salían porque yo buscaba batalla de gallos lo que me salía ¿sabes? esa recuerdo también una en la calle de Arcano y ¿con quién? Arcano y Turi contra Mister Ego y Guaor sí yo no tenía ni idea del circuito pero claro como no había Red Bull pues tampoco como que no salían batallas nuevas ni nada y nada cuando ya me tenía todas trilladas tío y no sé qué y yo estaba intentando rapear y no sé qué me cansé porque nadie rapeaba no había batallas no había nada y como que me olvidé tío y en el 2015 un chaval me volvió a enseñar las batallas y fue como que me hizo un flashback ¿sabes? yo como que me había olvidado de todo lo que había visto y en ese momento que me las enseñó fue como hostia tú ves total y me flipaba tal y volví a Madrid ya con el gusanillo ¿sabes? porque eso pasó en la playa y un colega mío de toda la vida que se llama Rodrigo Callejón que la hace ilusión tío me dice nunca me mencionan no sé qué es Rodrigo Callejón no tiene ni redes ni nada simplemente es por gusto personal pero para que vea el Van Mowgli como es para que vea como es el Van Mowgli que no tiene redes sociales pero ya tiene mil seguidores más en cada red claro ya tiene mil seguidores de hecho está jodido tío él no quiere tener nada de eso y le acabamos de joder gente un club de fan a Rodrigo ya y nada me dice este colega mío me dice que empezaba a rapear ¿sabes? y yo venía ahí con el gusanillo y le dije pues yo contigo ¿sabes? de hecho ese chaval yo que sé empezó a escuchar rap después que yo como que ¿sabes? dije si este rapea yo con él y nada empecé a rapear con él tío y desde ahí ya te digo septiembre de 2015 chalet desde ahí que empecé como a retomarlo otra vez no he parado ya te llevas tres añitos a fuego ¿no? sí rapeando lo que esté seguido y demás haciendo freestyle lo que rapear yo tres años tío y tu estilo si es verdad que lo que hay que resaltar de él es que es muy muy métrico mucha estructura que no es el típico que vas a soltar ingenio o que no tienes un estilo Red Bull sino que incluso dentro de la calle tu estilo es muy muy definido muy métrico sí que es lo que tú viste o que tú dijiste que yo me gusta como lo hace esta persona porque yo también quiero tirar por aquí o que te sirvió de inspiración porque tu estilo no se parece a ninguno pero si es verdad que es muy alicantino por así decirlo a ver yo más que en realidad más que yo no me fije en nadie yo no es que empezar a decir me voy a centrar en esto porque he visto este que rapea así sí que mi origen puro puro no son las batallas es freestyle yo me considero freestyler no batallero de hecho yo cuando empecé a hacer freestyle lo que te he dicho antes en septiembre de 2015 si empiezo a hacer freestyle en septiembre de 2015 no es como ahora que los chavales como que lo descubren y al día siguiente se han apuntado a una batalla lo que era el freestyle a mí lo que me flipaba no eran las batallas era el freestyle en realidad y estuve un año entero casi un año porque mi primera batalla fue en mayo de 2016 que no hice ninguna batalla yo solo hacía freestyle entonces a mí lo que me gusta es rapear digamos de forma libre entonces cuando hago freestyle pues me gusta eso enrevesarme jugar con el lenguaje estoy rapeando como juegos ahí y tal entonces viene más de ahí ¿sabes? hombre sí que claro viendo gente que que lo hace hay gente que ves como rapea y dices oi va me mola y al final de gente con que va rapeando se van cogiendo cosas de todos los chavales del grupo de Minus por ejemplo ¿sabes? Minus máquina son con Minus empecé también digamos que empecé con mi colega Eze y luego conocí a los chavales y siempre se te pegan cosas de gente tío con la que rapeas tiempo y tal y nada mi estilo es más así realmente por lo que te digo es que a mí lo que me gusta es rapear entonces a mí lo que me gusta es el freestyle y yo rapeo entonces en ese sentido pues no no soy un tío que vaya ahí a gritarte ni que tengo ingenio también ¿sabes? y si me da por sacarlo me pongo y lo saco pero que lo que a mí me gusta y lo que me goza a mí de verdad rapear entonces de ahí viene que mi estilo sea así ¿sabes? es más freestyle adaptado a las batallas porque tampoco puedo ir a una batalla a hacer freestyle ¿sabes? pues está haciendo ruido aunque no sea muy batallero pero está en todas colocado sí va el primero en el ranking en verdad no he hecho aún lo que me gustaría hacer ¿sabes? pero bien en plan no me quejo ¿y en cuál de todas las competiciones tú crees que es la que tu estilo cuadra mejor? de todas las competiciones que hay Golbate BDM FMS Red Bull yo creo que en la FMS por el formato el formato de la FMS me gusta mucho y creo que me viene bien porque para empezar hay un minuto de presentación tal eso ves me puedo tirar ahí ya me puedo tirar un freestyle libre que en casi ninguna competición lo puedo hacer aunque no cuenta para la batalla pero bueno te da la oportunidad de hacerlo ¿sabes? y ya entras en calor con el público y demás luego lo de palabras me gusta bastante en planísimo son cosas que en plan yo no entreno ni nada pero cuando empecé a rapear con los chavales pues lo típico nos poníamos palabras cosas y los modos con palabras que a veces me los tiro con el F de hecho ahí por el barrio me gustan los modos con palabras tío en plan digamos que la FMS me gusta porque tiene un poco de todo y veo que me deja más libertad para adaptarme ¿sabes? como que lo que a mí me gusta es más fácil llevarlo a una batalla en formato FMS que una batalla de Red Bull por ejemplo ¿sabes? claro porque Red Bull a lo mejor se premie más el espectáculo y si es verdad que muchísima gente me ha dicho que precisamente eso es lo que a ti te falla en el sentido de puesta en escena sí tío y tal que ha dicho la gente dile que practique la puesta en escena y digo yo pero bueno como le voy a decir eso o sea que se va a poner en su casa pegas alto con el mando en la mano mirarse al espejo digo eso ya te lo dará la soltura que tampoco hace falta ponerse andan y a correr para liar la pala al blog le decías lo mismo a mí es que la gente ahí me da la sensación a mí sabes de como que en batallas últimamente la gente busca lo mismo en todo el mundo ¿sabes? es como que a mí me parece que la tendencia últimamente está yendo a que todos los freestylers vayan al final como hacia el mismo camino digamos en las batallas ¿sabes? de pum 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 la cuarta barra ingeniosa fuera ¿sabes? y como que todo el público quiere que sea el típico batallero ingenioso que tira buenos pushlines que tiene puesta en escena y que te grita ¿sabes? a mí lo que me gusta de esto es la variedad tío de hecho es verdad que mi puesta en escena no es la mejor ni mucho menos para lo que dices tú para un show para un espectáculo pero es que yo no estoy ahí en plan yo estoy ahí para rapear ¿sabes? obviamente estoy para dar un espectáculo porque esto es un espectáculo pero yo lo que hago es rapear y yo rapeo para mí ¿sabes? entonces más que falta de puesta en escena que sí que la hay en el sentido de que no la tengo digamos porque es más complicado que rapear claro pero yo tampoco lo veo como una falta de puesta en escena es que no es una puesta en escena es que es mi puesta en escena es así en el sentido de que yo rapeo tranquilo ¿sabes? siempre rapeo tranquilo calmado yo no me altero yo no tengo nada de nervios en ningún escenario ¿no? no, no, nada ¿en la Red Bull cuando estabas aquí en segundos de salir? no, no, no no tengo nervios tío de hecho a veces en plan si estoy desconcentrado en la batalla que muchas veces me pasa como que estoy fuera mentalmente más que de nervios mis problemas así en batalla son como de concentración de mentalidad ¿sabes? de no salir lo suficientemente concentrado a ello porque ya te digo voy muy relajado estoy a mí me pondría nervioso no tener nervios fíjate que tontería ¿eh? pero que siempre estoy tenso en plan a ver qué dice no sé estás ahí en guardia a mí te la suda ¿no? sí, sí yo estoy tranquilo siempre tío pero como dijiste por ejemplo en el minuto tuyo que ha sido muy conocido el de Cruz Cara y tal sí ahí saliste súper tranquilo a ver lo que o sea tú ¿se puede decir que a falta de dos segundos para empezar a soltar la primera frase no sabías lo que ibas a decir? ¿o cómo fue eso? mira tío yo para empezar en plan bueno yo llegaba ahí sabiendo que había un minuto porque había visto las anteriores regionales todos sabíamos que había un minuto de libre digamos y a mí me gustó porque dije mira perfecto porque voy a poder hacer lo que más me gusta que es tirarme un freestyle tranquilamente tal así voy a hacer lo que más me gusta y luego la segunda ronda es a patrones a patrones con palabras o sea con una temática era y digo bueno me gusta ¿sabes? me gustaba digamos porque así en el free puedo tirar más a lo mío ¿sabes? y luego pues con la temática le busco un poco más lo que es atacarle porque claro el free era libre y ya está y nada tío en plan yo me tocaba subir ahí bueno en el backstage estuve rapeando un poco con migi con tirpa y tal y la verdad que si te digo la verdad me tiré un free en el backstage antes de subir en plan 10 minutos antes de subir me tiré un freestyle en el backstage 10 veces mejor que el que me tiré en el escenario porque de hecho en el escenario ese en plan estuvo bien ¿sabes? en plan quedó fluido me lo tiré de primera pero en plan entró el red bull que me había bebido y en plan que salía ahí acelerado ¿sabes? como que perdí un poco de coherencia entonces estaba como estaba como muy activado tío y estaba como metiendo métricas en plan pam 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 ¿sabes? en el backstage estaba más tranquilo y le metí la misma métrica pero todo con coherencia y mejor hilado o sea podría haberlo hecho mejor y nada tío yo subí ahí tranquilo sabiendo que iba a hacer lo mío no sé qué y yo cuando metí un freestyle no sé ni cómo voy a empezar y justo estábamos ahí lo que dices tú en plan de que si lo sabía 10 segundos antes estábamos ahí y dijo en vaca lo de cruz cara ¿sabes? en plan cruz cara tal la tiró así salió el chaval me dijo que empezaba yo porque creo que ganó él y dije vale tal y empezó a sonar la base encima como son 60 segundos no quería bailarme ningún patrón entonces según escuché que la base había roto lo primero que se me pasó a la cabeza ¿sabes? pues dijeron cruz cara y ahí empezó todo tío no se te puede decir que ya te digo ni idea el minuto épico te lo dio en vaca sí empezó él pero es porque lo que yo hago en free es eso yo cuando me tiro un freestyle si eres en una batalla tienes que estar más concentrado en responder no sé qué yo cuando me tiro un freestyle tengo la mente 100% en blanco ¿sabes? yo no estoy pensando nada salvo que sea un freestyle con temática que tienes que ir ahí como más activo yo dejo la mente en blanco tío y ya con las palabras y con... empiezo a jugar ¿sabes? a meterlas ahí y se me van desarrollando solas ¿sabes? como que cada vez que digo algo me estoy creando una nueva posibilidad para desarrollarlas y entonces eso yo ahí estoy muy cómodo porque ya te digo mente en blanco y para adelante máquina un máquina tu primera aparición pública por así decirlo que tuvo bastante repercusión fue la batalla que hiciste de calle contra clan que creo que dieron bastante réplica que fue ahí en Madrid en la calle ¿no? él venía como una estrella que es verdad porque tiene muchísima repercusión muy conocido también es de estilo callejero por así decirlo más que de escenario sí, sí, sí y en verdad lo fundiste hablando claro o se lo explicaste lo que pasa es que claro muchas veces cuesta creer en las batallas cuando hay uno que es otro súper favorito y llega uno que no lo conoce nadie cuesta decir ¿ha ganado el que no lo conoce nadie? ¿a que sí? es así en verdad hablando claro que alquilan es colega y es de puta madre ¿cómo te sentiste tú? porque todo el mundo dice que fue Tongo todo el mundo me ha inscrito pregúntale sobre el Tongo o sea ya no es si fue Tongo sino sobre el Tongo o sea ya le ha dado por hecho si se da como por hecho todo el mundo que se me hace de catar me pregunta lo da por hecho ¿sabes? ¿tú cómo lo he visto? cuando tú estabas rapeando sabías que estabas siendo un tonguillo un tongazo ¿no? ¿te ha venido bien el que te haya ocurrido eso? ¿de qué manera te cambió? porque eso te posiciona también ¿no? sí, sí, sí porque yo recuerdo que Arcano por ejemplo lo compartió en el Twitter y con toda gente ¿no? sí, sí, sí ese fue tu primer golpe ¿no? sí, sí, sí yo mira empecé ese año cuando volví de vacaciones de verano digamos lo que te he dicho septiembre de 2015 empecé a rapear no sé qué mi primera batalla fue en mayo de 2016 y me fui de verano en verano no hice ninguna batalla ni nada solo freestyle yo volví en septiembre y digamos que al volver en septiembre yo habría hecho mira en septiembre de 2016 ¿qué año era? septiembre de 2016 en septiembre de 2016 yo había hecho dos batallas en mi vida para que te hagas una idea ¿sabes? y eso fue en marzo de 2017 cuando me tocó él entonces yo en septiembre al volver como que me empecé a apuntar a batallas de hecho está en un montón pero un montón de batallas de parque que pasa que de hecho me gustaban tíos y se echan de menos bueno familia hemos tenido que parar porque se nos ha recalentado la cámara esto está ardiendo ¿a que sí? se ha puesto caliente había que parar está ardiendo hemos tenido que parar pero bueno vamos a hacerlo aquí a la sombra de los pinos como la canción y nada ¿por dónde nos habíamos quedado? a la sombra de los pinos como la canción malísimo oye que estamos en verano un granja guito perro pues por las batallas tío por donde empecé pues eso yo me apuntaba un montón de batallas de calle que ni se grababan iba con los colegas tal se apuntaba gente buena tal ¿estaba el S por ahí? no el S no estaba todavía el S fue posterior pero bien tío íbamos ahí a batallas y tal y como que la la primera así y tal me apunté a pressing rap que es una una batalla que creo ahí lo use con el puto Moku y demás y nada en la pressing rap como que empecé a destacar un pelín en el sentido de que era totalmente nuevo para la gente del parque sabes y como que el primer día que llegué pues lo hice bien y la gente como que se quedó con eso y nada justo pues me apunté a un par de full rush tío y la tercera va así fue la de clan justo sabes ahí fue y nada en primera ronda me tocó contrajado de hecho en filtros que eso ni se grababa ni nada en un camino y ganaste ajado sí gané ajado tío pues ese día no ves ganaste ajado te tongaron con y luego nada fue ahí de altibajos y nada al final eso fue ese día la batalla con clan y él te dijo algo en plan de yo creo que he perdido yo creo que en el momento no hablamos nada de eso ni nada sabes y lo que más preguntaba antes de que se corte era que como lo había sentido yo eso a mí realmente me daba igual lo que voten sabes a mí me da igual lo que vayan a votar me da igual ganar me da igual perder a mí lo que me importa es lo que yo dejo sabes porque en el momento en que tú dejas ahí una cosa da igual lo que voten los jueces da igual como estés eso queda ahí y eso no te lo puede quitar nadie sabes entonces yo lo que tenía en mente era hacerlo bien no me da igual y cuando estábamos rapeando la primera ronda ya te digo es que tampoco desde dentro no sé ver como decirte sí para mí es un tongo no sé qué porque a mí en ese momento tampoco me gusta del todo como rapeé sabes era más novatillo se nota ahí fluyendo peor no sé qué y cuando acabamos la primera ronda que dieron una réplica yo en plan estaba mentalizado de que iban a dar réplica en plan yo dije esto va a ser una réplica y nada después de la réplica igual sí que me esperaba otra réplica algo así pero vamos ya te digo que no no me importaba ganar ni perder ni estaba centrado en eso yo estaba centrado en hacer lo mío y que quedara bien lo bueno es que te ayudó a lo mejor si hubiese ganado no hubiese tenido tanta repercusión como si hubieses perdido ¿a que sí? sí, sí porque además llega a haber ganado y bueno la has ganado a clan ya está claro pero no fue tan cuestionado fue muy cuestionado yo odio que hablar eso y tal y bueno que clan luego sí que me lo encontré como una semana después que nos volvió a tocar ahí en otra batalla una dual que iba yo con Robledo y cuando me vio sí que me dijo aquí está el chabón que me ha palizado el otro día en plan pero vamos que con clan guay y yo también entiendo su victoria en algunos puntos ¿sabes? o sea sí que veo que bueno está igualada tal pero también veo cosas donde él lo hace mejor aunque no sean ya te digo son cosas menos genéricas de las batallas pero que para mí valen también ¿sabes? y nada con clan muy bien tío en Perú me lo volví a encontrar nos llevamos bien y nada yo lo conocí en Argentina y tengo que decir que es de las mejores personas que he conocido así me sorprendió lo humilde y buena gente sí es buena gente ya te digo yo con él me llevo me llevo guay vale para la gente que solamente conoce a PN y del que ve los vídeos y tal ¿qué es lo que tú has estudiado para que la gente vea que estás tío también con los estudios? pues acabé el bachillerato hay que dejar claro que has estado en 70 carreras en dos en dos tí bueno lo típico la ESO tal bachillerato acabé bachillerato me metí a una carrera publicidad estuve ahí nada periodo de prueba no me gustó mucho lo dejé el problema más es que cuando empiezas una carrera y la dejas en plan aunque sea rápido hasta el siguiente curso no puedes hacer nada entonces dejé publicidad digamos que acabé ese año pues eso entre las batallas no sé qué diciendo bueno me voy a meter a magisterio tal que era como algo que había dicho siempre y nada me metí a magisterio pero como que ahora siendo así más mayor y tal no me veía ahí para toda la vida ¿sabes? y la he dejado así que nada ahora voy a estudiar un grado superior a distancia de mi casita y ahí estaremos tío vale ¿cuál crees que es tu mayor virtud y tu mayor fallo en las batallas? por cierto con todos los lugares que hay para aparcar mira donde ha aparcado la mujer yo no puedo ni abrir la puerta pues sí sus muertos pues nada gente en follow ir a la última foto de la mujer y ponerle sus muertos la última foto con las personas que la encuentran tú vale tío es que si yo quiero salir de aquí ¿qué hago? mira 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 si yo quiero salir de aquí ¿qué? te reviento el coño muchas gracias pues no me voy a retrasar mi mayor virtud tío esto es el bambocle gente aquí se puede decir lo que sea no hay censura una anónima no es intentar joder pues mi mayor virtud tío supongo que será el rapear en sí ¿sabes? de me pongo la base me la fluyo hago lo mío lo que es rapear en sí de bueno fluir tal las estructuras un poco lo que es mi juego y mi mayor fallo en batallas pues seguramente sea te diría dos tío la puesta en escena en el sentido de lo que busca la gente porque como te he dicho antes para mí no es problema o sea yo rapa así a lo mejor como tú estás acostumbrado a rapear en la calle lo que es para el show mi mayor defecto seguramente sea eso ¿sabes? para el show mi mayor defecto puede ser que no tenga esa puesta en escena enfocada a eso que se puede decir que tú y yo somos lo contrario de cara a una batalla tal cual tío y sí sí me violó me violó no hace falta que lo deje en los comentarios yo ya lo sé yo ya lo sé estaban escribiendo ya es que antes de que lo digan sí lo reconozco me violó no pasa nada también como defecto lo que te he dicho antes un poco del estado mental en que voy ¿sabes? porque no es lo mismo tener la mente en modo freestyle que en modo batalla también ¿sabes? y a veces me falta enfocarme un poco en venga que estoy en una batalla ¿sabes? lo que más me ha preguntado la gente ¿de qué manera te dieron la noticia de que ibas a estar en la final nacional? porque supongo que para ti fue una sorpresa porque estaba varón tú no te habías clasificado y de repente llega un día en el que te llama Arón creo yo ¿no? y te dice Vennet vas a estar en la final nacional te lo tomaste bien te hice ilusión no te hice ilusión te lo tuviste que pensar ¿cómo fue? no hubo que pensar nada a ver para empezar yo a ver obviamente me habría gustado clasificarme por la vía normal ¿sabes? ya había bueno en una regional directamente si no en la última oportunidad que perdí en la final o demás más que nada porque yo oye en plan el que tiene ahí su puesto se lo ha ganado ¿sabes? y entonces me habría gustado desde que partiendo de la base que varón ganó ese puesto oye pues que represente su puesto él sería lo justo yo estaba muy hecho ya que yo este año no estaba en la nacional de Red Bull y no pasaba nada ¿sabes? en el momento en que me llaman porque falla uno de hecho yo me entero salió un miércoles la noticia yo me enteré el lunes no es que yo lo supiera y o sea fue todo muy rápido tío y nada y nada estaba yo en mi casa y me llamaron y me dijo ¿quieres que vaya directo o que mande por la rama? o sea ¿quieres que te cuente por encima o que vaya directo? me dijo y le dije como quieras tal y le dije voy directo ha habido una baja para la nacional si quieres ese puesto es tuyo si me lo dices ya te meto y nada claro me dice consideramos que te pertenece a ti ese puesto por lo de la última oportunidad como que era el que más cerca me había quedado de entrar y nada le dije hombre le dije la verdad le dije hombre a ver yo no le deseo ningún mal a ningún compañero ni nada me habría gustado que pudiera que pueda ir o yo que sé que pudiera ir pero si no puede y ese puesto está libre yo sí yo voy encantado ¿sabes? y nada pues de una sí hombre me hizo ilusión porque también en mi ciudad Madrid es el Wizzink y aunque me clasificara una tío yo que sé a una Red Bull nacional en el Camp Nou ¿sabes? no sería mi ciudad y no sería el Wizzink que es como ¿sabes? me hace ilusión sobre todo por eso porque en mi ciudad va a estar ahí un montón de gente que me ha visto empezar y demás y me hace ilusión por eso esta pregunta ya te la han hecho ¿pero te ves ganando o te ves ahí ¿cómo te ves? yo me veo capaz de ganar ¿sabes? no es que yo me vea ganando yo no sé qué va a pasar ese día yo de hecho en las batallas nunca sé puedo tener un día de mierda de perder en primera dando pena ¿sabes? o puedo estar con la vena acertada tío de estar en la batalla y liarla o sea yo si lo que yo he dicho ¿sabes? que es lo que pienso es que a mi 100% puedo ganar a cualquiera de los que está en esa lista conozco a mi 100% ¿sabes? de hecho yo creo que en ningún escenario lo he podido sacar después cuando terminemos vamos a hacer un freestyle y ahí te vas a salir lo que pasa es que en el escenario aún me cuesta un poco ¿sabes? no es como la calle yo en la calle podría sacar mi 100% ahora sin problema yo creo ¿qué diferencia ves tú que hay entre rapear en el escenario y en la calle? muchísimas tío hay muchísimas para empezar mira una cosa que me ha fallado mucho en los escenarios que me he dado cuenta es no me gusta como rapeo en el escenario porque al tener que poner la voz de otro modo para el micro no sé qué como que altero los espacios de aire y ya no me queda igual que cuando me lo tiro en la calle y demás y luego es muy diferente tío en un escenario el público lo notas más lejano en el sentido que tú estás como en otra ¿sabes? estás en otra dimensión estás tú hasta el público es más ajeno piden otra cosa hay un montón de factores sí te piden otras cosas hay un montón de factores tío ahí están los micros el DJ y todo ¿sabes? en la calle no la calle es como más cercano es más lo sientes más así yo sales ahí a la calle hay un corro de personas que las tienes aquí ¿sabes? te están rodeando no sé ¿sabes? a mí me gusta más tío yo de hecho lo que más he sentido así lo más vasto en el freestyle no ha sido salir al escenario Red Bull y ver 12.000 personas así para el fondo que igual en el Wizzing me pasa también porque no están para el fondo sino que como es el Palacio de los Rostes pero salir al corro del parque cuando llegabas a semifinales en la época de Buenas Batallas de Madrid que te llamaban y cuando según salías al corro tío entrabas en un corro y veías ahí 300 personas en corro con los flashes puestos de noche todos flashes y tu rival ahí enfrente eso ¿qué artista? porque tu estilo ser un poco peculiar y diferente al resto ¿cuál dirías tú que es el mejor freestyler del mundo? no batallero sino freestyler o improvisando sí tío mira a mí el que más me gusta es Código tío en plan porque me gusta como fluye todas las bases ¿sabes? me gusta a mí lo que más me gusta es un tío que le van poniendo ahí las bases tal se las va rapeando no sé qué hay muchos muy buenos si te tuviera que decir así los que creo pues te iría Código Acru el argentino me gusta mucho haciendo freestyle y supongo que alguno así también que haga como más métrica tal el Can y Zasco por ejemplo ¿sabes? te diría yo que por esos esos cuatro son de lo que es el panorama los que más me gustan haciendo freestyle ¿ese quién es el Can? Can tío sí no me suena como batallero Chuty y Chuty tío son cosas que por encima de Asesino es que son distintos como batallero sí sabes a mí Asesino me parece que tiene unas cosas que Chuty no tiene como más sabes de un tipo de esencia distinta pero lo que es como batallero pues a ver los dos están en la misma liga sabes están en el mismo peldaño puedes decir cualquiera de los dos y vas a acertar igualmente pero Chuty tío sobre todo porque también de verle así en directo porque cambia mucho también en directo que viendo las batallas por la pantalla tú viendo a Chuty te das cuenta tío de que batalla con quien batalla sabes da igual esas piedras que Asesino en el momento que está batallando a ver casi siempre sabes tampoco siempre pero tú a Chuty le ves que está ganando todo el rato es como que siempre está por encima tío entonces como que en la batalla sabes siempre sabe qué decir para estar por encima y como batallero me parece el mejor ahora pasamos a la sección de decir lo primero que se te ocurra al escuchar las siguientes palabras me lo sé de memoria y se nota yo te digo una palabra tú me dices lo que se te ocurra estructuras diversión FMS ganas Red Bull refresco Energeti Energeti nada Red Bull bien tío es como la competición sabes es la competición Bennett Joe Chuty Máquina Asesino Otro Máquina Madrid Casa Freestyle Vida tío y por último el Batmogli el Batmogli verificadísimo super activo gente estamos super activos aquí con F que le acaban de subir 10.000 seguidores también APN que tenéis sus redes sociales en la descripción y nada chavales ya que estáis ya aprovecho sabes para hacer promas los chavales de mi grupo tenemos un canal que se llama CSQ no he subido nada ahí ya se subirán cosas y los chavales de mateando la grasa ese así que nada chavales ya que estáis música eso es música ahí no vais a encontrar a ver si matan un poquito mi grasa que me sobra un poquito de grasa me cago en los muertos muchas gracias gracias a ti vamos a hacer ahora también un freestyle aquí en movimiento y nada un soñito a todos suscribiros al canal si no no sois nadie brr 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 ¡Gracias!